Música Que lo que bellita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Oka Mattel Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, después de haber hecho el directo ayer Y ver todas pues estas preguntas en plan de Hostias, cuando llega tal, cuando llega Pascual, cuando no se que, no se cuantos Pues he decidido hacer este video Solo por y para hablar de cuando va a llegar la segunda parte de la celebración Cuando va a llegar el posible Borrash Cuando va a llegar el Stream Z Awaken de Brawl De Brawl iba a decir, de Jiren Y cuando va a llegar el banner de los LR, vale Eh, ya os digo, yo esto lo tengo, esta información ya la he dicho en otros videos anteriores Pero parece ser que o la gente no se acuerda O la gente, eh, ha sudado de la información, etc, etc, etc Así que nada chavales, ya sabéis que hacer, dale, darle caña a ese botón de suscribir Para más info a muerte de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y bueno, vamos a mirar a las news, vale Para ir, eh, para ir aprendiendo, vale No para que, de esto, para que vayáis aprendiendo a ver, a leer un poquito el juego, vale El tema está Como veis, tenemos aquí, eh, una celebración Que dura hasta el día 3, barra 4 de octubre, ok Todo llega hasta el día 4 de octubre, menos, menos las misiones Que estas llegan hasta el día 5 Luego también esto que solo llega hasta el día 5 de septiembre O sea, hoy Esto que solo llegó a durar hasta el día 31 O, bueno, no sé si tiene agosto 31 días Pero bueno, ya sabéis, hasta el final de agosto Luego los tickets que estarán hasta el día 4 también Esto que solo está, estuvo hasta el día 28, vale Que esto, bueno, fue la distribución de los tickets Esto que, la super sale que va a llegar hasta el día 10 de septiembre Ojo, aquí tenemos una pista, vale Una pistita buena Y luego esto que llega hasta el día, hasta el día 11 del destro, vale Lo de la piedra lila que la vamos a poder consumir, etc, etc, etc Luego también esto de la piedra roja que vamos a poder consumirlas hasta el día 11 de octubre Así que consumidla porque al final os va a pasar el carro, vale Os va a atropellar y os vais a quedar con las dos piedras rojas en la mano Luego lo de los kites, vale Como veis lo han updateado, vale Durará simplemente hasta el día 6 de octubre Luego esto hasta el día 4 de octubre Y esto pues que llegará, esto que estará más que nada hasta el día 10 Hasta el día 4, esto de septiembre, vale Lo mismo por aquí, lo mismo por aquí Este, que raro, ¿no? Que tenga fecha final, bueno, supongo que será de estar cada día Esto que ya ha pasado, esto que ya lo hemos tenido, esto que lo tenemos actualmente Y todas estas cositas, vale Como vemos, no tenemos mucha información así, bam, en toda la cara Pero tenemos información sobre la Dragon Ball, vale Tenemos mucha información sobre la Dragon Ball Entonces, como ya sabéis, hoy ha empezado el último deseo, vale El último deseo, el set número 3 de deseos Vale, que bueno, que es este de aquí, vale Que vamos a poner estos deseos Y si hacemos cálculos, hoy ha sido la primera Dragon Ball Hoy estamos a día 5 El día 6 sería la segunda El día 7 sería la tercera El 8 sería la cuarta El 9 sería la quinta El 10 sería la sexta Y el 11 sería la séptima, ¿ok? El día 11, en martes, el día 11 tiene que pasar algo, ¿ok? Seguramente tengamos una descarga de datos O cualquier tontería Para que así el día 12 barra 13, ¿vale? Supongo que a lo mejor después de pillar toda la Dragon Ball Notarán un día de margen de que no tengamos casi nada O simplemente enseñándonos que nos va a llegar, ¿vale? Pero ya os digo yo que el lunes por la noche, día 10 Habrá una descarga de datos Donde el día 11 tendremos unas noticias De que va a empezar alguna cosita nueva Que van a introducir un personaje Y cositas así Entonces, si contamos que el día 11 Será el último día para pillar la Dragon Ball Y será cuando nos vayan a poner ese anuncio Pues si contamos dos días que es como funciona Se supone que el día 13 Debería de empezar todo, ¿vale? No voy a hablar de suposiciones Porque después de enseñaros a cómo más o menos leer el juego, ¿vale? Cómo funciona, cómo siempre ha funcionado Y más o menos, ¿vale? Por supuesto puede haber equivocación de 1, 2, 3 días, ¿vale? No pasa nada Pero siempre y cuando os ha... Siempre acabaréis sabiendo Que más o menos va a salir Y además os voy a enseñar la confirmación De los que han sacado todas las datas del juego Etcétera, etcétera, etcétera Pues bueno, partiendo de la idea de que el día 13 Empezará una nueva celebración O la parte 2, ¿vale? Donde nos pondrán nuevas misiones Si os fijáis también ahora mismo Nos acabamos de quedar sin misiones diarias En plan de que den piedras Por lo tanto es bastante lógico Que nos den una semanita De estar sin misiones diarias Simplemente pillando dos piedras Y luego meter otra tirada De unas misiones bastante locas Y meter unas campañas bastante heavy Y vamos a ir aquí, ¿vale? Vamos a ir aquí a Google Chrome Para enseñaros qué es lo que comenta aquí Kawai, ¿vale? Que es el leaker Me voy a poner por aquí arriba Y como veis Nos dice que la celebración ¿Vale? La celebración de los 250 millones de descargas La parte 1 empieza el día 28 del 8 ¿Vale? Que eso ya lo sabemos Y la parte 2 empezará el día 13 del 9 Tanto en la japonesa como en la global ¿Ok? Así que ya Los cálculos que hemos hecho al principio del vídeo Ya los tenemos aquí Confirmados, ¿vale? Bueno, confirmados entre comillas Porque estas cosas siempre pueden acabar variando Ok La vuelta de historia de Family Kamehameha ¿Ok? Para afuera Eso ya lo tenemos por aquí ready El evento de Ginyu ya lo tenemos El Dokkan Fest también El día 31 ya nos llegó El Z Battle de Piccolo, ¿vale? Que nos llegó ayer día 4 ¿Ok? Ya lo tenemos Ahí hacemos un check Y vemos que el día 13 Vamos a tener un evento Que se llama Los Petitos Los Petits Los pequeños Rangers ¿Vale? Los pequeños Como queráis llamarle ¿Vale? Esto se supone que es Sobre la saga Esta En plan De cuando se han ido Al ¿Cómo se llama? Al torneo este, ¿vale? Que han montado Con los dioses Y todo el pecal Y se ha quedado Goten y Trunks Allí, ¿vale? Por lo tanto Ahí vamos a poder farmear Una cartita nueva ¿Vale? Que la estaréis viendo ahora mismo en pantalla Vamos a poder farmear Esa Esa carta Le vamos a poder hacer Y además funciona O al menos Eso es lo que han dicho Funcionará Con sus propias Sorbes Así que las vamos a tener Al 100% Así que va a ser otra carta Como Piccolo LR O sea, Piccolo LR Como el Piccolo Del Extreme Z Awaken 2.0 Pero Sin tener Extreme Z Awaken Ok Continuamos Aquí ya la bomba ¿No? LR, Goku Y Freezer Y el Z Battle De Jiren Llegarán El día 13 ¿Ok? El día 13 Llegará también O sea, el día 13 Llegará absolutamente todo Seguramente el 12 Empiece la celebración Y nos den ahí un día Para, ya sabéis Para, pim, pim, pim Para hacer las cositas y tal Pero bueno Si no empieza el 12 Empezará el 13 ¿Vale? Y si no Pues empezará el 14 Tampoco Tampoco toméis estas fechas Como, pam Fechas, ¿sabes? Empezará Alrededor de El Extreme Z Battle De Jiren ¿Cómo va a funcionar? No va a tener ningún Jiren Ningún Extreme Z Awaken Ni nada por el estilo ¿Vale? O sea, ya Yo eso ya estoy cansado De deciroslo De que no No va a llegar Absolutamente Ningún Jiren Para tener un Extreme Z Awaken Va a ser un boss Rollo como Como fue el boss De Broly De la película ¿Vale? Vamos a tener ahí 30 stages Para sacar Orbes, Elder Kais Y piedra Que nos va a venir muy bien Y luego ya a partir de ahí Vamos a sacar Zeny ¿Vale? Ojalá que en vez de ser 30 Sean 78 Que eso estaría de puta madre Y además El banner De LR Goku Y Freezer Ojito con eso ¿Cómo será el banner? No lo sabemos Nadie lo sabe No se puede saber Actualmente ¿Vale? Lo único que sabemos Es que vamos a tener A esa unidad Como Featured Y luego ya Pues los demás No sé cómo va a ser Porque si realmente El LR Goku y Freezer Son Dokkan Exclusive Lo más seguro Es que se puedan Es que el banner Vaya a estar Bastante potente Pero Si no es Dokkan Exclusive Que es algo que yo Creo que Va a ser así En plan de que no va a ser Dokkan Exclusive Seguramente Vaya a ser un banner De mierda Donde nos van a poner A los Goku Blues ¿Vale? Nos van a poner en plan Eh Goku Blue AGL Goku Blue T Goku Blue Eh STR Luego también nos pondrán Por ahí Freezer ¿Vale? Freezer Random Que no sean de Dokkan Exclusive Golden Freezer AGL Eh Cualquier otro Freezer Que os hagáis En mente ¿Vale? Cualquier otra Vaina que os echáis Y que os echáis En mente Y seguramente Alguna unidad De dentro De la saga Del torneo ¿Vale? Entonces será un banner Que supuestamente Si no es Dokkan Exclusive ¿Vale? Si no es Dokkan Exclusive Un banner Con LR Freezer Y Goku Y luego con 14 personajes Más ¿Vale? O sea Un banner Realmente bastante Teemo Eh Bastante improbable Sacar un personaje Ahí en plan Que os interese Sobre todo El LR Goku y Freezer Pero bueno Se intentará Y se Y a ver que pasará Y el Boss Rush Eh Número 6 Empezaría el día 13 del 9 También Una cosita Del Boss Rush 9 ¿Vale? O sea Del Boss Rush 6 No sabemos Si es solo para la japonesa Si es solo para el global O que va a pasar ¿Vale? Yo creo que en la En la global Ya tenemos suficientes personajes Como para poder hacerlo Yo creo que no habría Ningún problema Al ser toda esta celebración En conjunto Yo creo Y que deberíamos De tener todo A la misma hora O sea que creo que el Boss Rush Sí que lo vamos a tener Para la global Este Boss Rush Va a tener algo especial De que si lo pasamos En menos de 6 minutos y medio Creo o algo así Eh Nos van a dar piedras extras Que va a estar muy bien Y todas esas cositas ¿Vale? Y luego esto que ya será Para Eh Para la siguiente celebración De la japonesa ¿Vale? El Extreme Z Battle De Kid Bu Físico ¿Ok? Eso sería Toda la información Que tenemos De aquí a que llegue ¿Vale? Solo queda Una semanita Para salir de dudas Pero Ya os digo Ayer en el directo Me avasallasteis A preguntas de esta Me avasallasteis A Oye como Cuando va a salir esto Cuando van a dar más piedras Cuando bla 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 Cuando van a poner Alguna parte 2 Etcétera Etcétera Y por eso He decidido A hacer un vídeo Directamente Solo de esto Para Que os quede Un pelín más claro ¿Vale? Así que nada chavales Ya sabéis Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos Por aquí estáis Más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con más vídeos De Dragon Ball Z De Oga Matter Y Dragon Ball Legends ¡Ay!